El doctor Ernesto Medina, miembro de la Alianza Cívica, desmiente los rumores sobre su salida de esta organización. Sin embargo, destaca estar en desacuerdo con algunas posturas asumidas por los miembros de esta agrupación. Detalles en el siguiente reporte. Gracias, Daniela Obando. Y resulta que esta mañana logramos conversar con el doctor Ernesto Medina, quien es miembro de la Alianza Cívica. Y como bien lo decías, él desmintió los rumores de su separación. Sin embargo, sí confirmó que habría pedido al resto de miembros de la Alianza Cívica un tiempo para reflexionar sobre su lugar en esta organización. Escuchemos parte de las declaraciones que nos brindaba. No, bueno, primero que nada, no es cierto. Porque quiero que quede claro que yo no me he salido de la Alianza Cívica. Lo que ha pasado es que en una reunión de esta semana yo expresé la necesidad de darme un tiempo para reflexionar un poco más sobre mi papel en la Alianza. Pero no de salirme. Verdad, porque creo que en estas últimas semanas han ocurrido cosas con las que yo no estoy de acuerdo y que me parece que tiene que ser revisada. Yo he pedido en la Alianza que primero se me dé un tiempo a mí para reflexionar, analizar lo que está pasando, manteniendo así mi presencia como miembro de la Alianza Cívica. Entre los temas que mantienen preocupado a don Ernesto Medina se encuentra el hecho de la postura que ha asumido la Alianza alrededor de la coalición y estos temas que han mantenido a la coalición nacional en un estancamiento en los últimos dos meses. Me parece que en el tema de la coalición no hemos sido totalmente honestos y transparentes. La decisión de que la coalición fuese inclusiva, que yo compartí y sigo compartiendo, me parece que no fue asumida consecuentemente por todos los miembros de la Alianza y los que no han estado totalmente de acuerdo. Pues con esta decisión yo creo que no han sido lo suficientemente honestos y transparentes para decirle por qué no y cuál es su alternativa. Porque como yo he visto siempre este tema de la inclusividad en la Alianza es los que no están con nosotros están en otro lado y en el peor de los casos están pues haciéndole juego al gobierno. Don Ernesto también planteó que los miembros de la Alianza cívica no han sido totalmente sinceros con respecto a la unidad de todas las fuerzas opositoras, incluyendo al PLC, quien él asegura debe de integrar la coalición nacional y no es la salida de este partido político lo que va a solucionar el estancamiento de dicha coalición. Yo lo que no estoy de acuerdo es con la forma en que esto se está manejando y decir por ejemplo que el problema es la crisis interna del PLC o que ciertas figuras que están asociadas a episodios de corrupción sean comprobadas o no, eso pues obstaculiza la participación del PLC. Me parece que no es ser totalmente francos y sinceros. Yo creo que la base para cambiar la forma de hacer política en Nicaragua tiene que ser la honestidad, la transparencia, la sinceridad. Y me parece que todos sabíamos qué cosa es el PLC y cuando se discutió si la coalición debería ser inclusiva e invitar a todos los partidos políticos que existen en Nicaragua, el PLC era uno de ellos y todos sabíamos que si el PLC aceptaba y entraba a la coalición, el PLC que todos nosotros conocemos, pues no es un nuevo PLC o un PLC transformado. Don Ernesto también dijo que los jóvenes deben de reflexionar acerca de las diferentes posturas que han asumido con respecto a la incorporación de ellos a la coalición nacional, refiriéndose también en el hecho de que se ha asumido la discusión dentro de la coalición en una especie de conflicto por quién lleva el control de esta reciente organización. Es todo lo que tengo por mi parte. Yo regreso la señal a estudio con Maribel Montenegro. Gracias.